¿Tienes un caso de asilo o estás pensando en pedirlo? En este video te voy a dar 7 consejos fundamentales para que aumenten tus chances de ganar tu caso de asilo. El asilo es difícil de ganar, pero esos 7 consejos te van a ayudar a tener más chances de poder tener un caso exitoso. Soy Gianfranco, abogado de inmigración, y esto es Inmigración TV, y vamos ya mismo a la información. Trabajé por mucho tiempo con los jueces de inmigración en la Corte de Inmigración, y hoy te voy a dar consejos y compartir mi experiencia para aumentar tus chances de ganar tu asilo. Ganar asilo en Estados Unidos es muy difícil. Según estadísticas del gobierno, 2 o 3 de cada 10 casos terminan ganando. Y lamentablemente, muchas personas que piden asilo lo hacen sin el asesoramiento legal necesario. Por eso, el primer consejo fundamental es que busques un abogado con experiencia en casos de asilo, no un abogado de inmigración, simplemente. Un abogado que sea un experto y que tenga experiencia en casos de asilo. Ahora bien, mucha gente no lo sabe, pero puedes presentar tu caso de asilo sin un abogado. Y muchas personas lo ganan así. Pero claramente, es más difícil ganar sin abogado, y es mucho más probable que vas a cometer errores. Ahora, pensarás que digo esto porque soy abogado, y déjame decirte que no lo estoy diciendo porque soy abogado. Todo esto está basado en un estudio de la Universidad de Stanford, donde dice que una persona que es representada por un abogado en su caso de asilo, tiene tres veces más chances de poderlo ganar. Además, lo veo en la corte a diario. Muchas personas se presentan con su caso de asilo en frente del juez y no están preparados o cometen errores fundamentales que pueden resultar en una denegación. En caso de que no puedas pagar a un abogado o que no encuentres uno bueno, recuérdate que hay muchas organizaciones sin fines de lucro humanitarias que se dedican a ayudar a personas que piden asilo, solo que están colapsadas de trabajo. Y no te olvides suscribirte al canal, apretar la bendita campanita, así no te pierdes ninguna noticia. El consejo número dos es tener mucha evidencia. Este es un tema clave que comprobé en mi tiempo trabajando en la corte. Los casos solo se ganan con mucha evidencia o con evidencia de calidad. Además, también he podido confirmar eso en mi práctica como abogado a diario. Ahora ya sé lo que estarás pensando, Pero abogado Gianfranco, si estoy huyendo o escapando de la persecución, no voy a tener tiempo de recopilar mi evidencia. Es importante de todos modos que recuerdes que las reglas de evidencia de los casos de asilo son un poco más flexibles. Entonces hay muchos tipos de evidencia que puedes presentar. Por ejemplo, tu propio testimonio, denuncias policiales, artículos periodísticos, reportes médicos, declaraciones de testigos, y mucho más. También informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos que describen las condiciones sociopolíticas de tu país y pueden ayudar a demostrar el tipo de persecución que estás sufriendo o que sufriste. El consejo número tres es que vayas escribiendo tu historia poco a poco de una forma cronológica. Y digo poco a poco porque es difícil hablar de acontecimientos muy traumáticos como la persecución. Y entonces, si alguien quiere hacerlo de una vez en un jalón, se puede olvidar nombres, lugares o personas que están involucradas. Y eso puede afectar la fortaleza del caso. Nuestro cerebro tiene mecanismos de autodefensas que intentan olvidar las cosas traumáticas que hemos sufrido. Y entonces, al hacerlo poco a poco, vamos a tener una posibilidad más grande de recordarnos todo lo que nos ha pasado. El propio hecho de escribirlo y de hacerlo poco a poco nos va a ayudar a recordar más detalles porque cuando escribimos es como si revivimos esta experiencia. El consejo número cuatro es ser coherente y decir la verdad todo el tiempo. Sin lugar a duda, es el consejo probablemente más importante. He visto un sinnúmero de casos que fueron negados porque el juez o el oficial de asilo no creía a lo que estaba contando la persona. Dependiendo si tu caso está en la oficina de asilo o en la corte de inmigración, el fiscal, el juez de inmigración o el oficial de asilo van a querer ver si tu historia es real, si estás diciendo la verdad y si las circunstancias de tu país confirman tu historia. Entonces, si te llegas a confundir en algún detalle, aunque no estés mintiendo, podrían denegar tu caso y concluir que no eres un testigo creíble y no dar ningún peso a tu testimonio. Y quiero recalcar eso. Muchos casos de asilo no se pierden porque lo que le pasó a la persona no fue persecución o porque no han demostrado su caso bajo la ley. Lo pierden porque no le creen que le haya pasado lo que están describiendo. O sea, se pierde por razones de credibilidad. Entonces, esto es fundamental conocer tu historia mejor que cualquier persona en el tribunal. El consejo número 5 es que debes mantenerte siempre informado de fuentes confiables. El asilo en Estados Unidos es un tema político altamente controversial y siempre está en debate y hay cambios legales. Por eso es fundamental que te mantengas informado con fuentes de información confiables. Tristemente, demasiado seguido veo información equivocada o hasta maliciosa en las redes sociales de personas que no tienen la experiencia o el conocimiento necesario para poder asesorar en casos de asilo. Así que mucho cuidado con eso. Las cosas, las leyes, cambian muy seguido en inmigración. Y entonces mantente informado todo el tiempo. El consejo número 6 es que no pidas el asilo solo para conseguir un permiso de trabajo. Muchas personas, por la desesperación, porque caen en una estafa de alguien que les promete un permiso de trabajo sometiendo una solicitud, terminan sometiendo un asilo cuando no tienen ninguna chance de poder ganar. Lo que termina pasando es que estos casos terminan en la corte de inmigración en un procedimiento de deportación. Entonces, al intentar conseguir un beneficio de un permiso de trabajo, se terminan perjudicados con el riesgo de poder ser deportados de los Estados Unidos. Es algo que no podemos recomendar hacer y es muy importante asesorarse antes de someter cualquier solicitud. Y ahora, el consejo número 7 es un consejo muy peculiar y muy interesante. El estado en el cual vives puede determinar si vas a ganar o perder tu caso de asilo. Eso es por varias razones. La primera razón es que hay 11 jurisdicciones federales en los Estados Unidos. Por ejemplo, California está en la jurisdicción 9 y Texas está en la 5. Y cada jurisdicción interpreta el derecho de asilo en un modo un poco distinto. Eso causa que en algunas jurisdicciones, como la jurisdicción 9, donde está California, hay un derecho de asilo un poco más favorable a los solicitantes. Mientras que en Texas, en el circuito 5, es un poco más conservadora la interpretación y es más difícil ganar el asilo. La otra razón es que hay jueces que deniegan el 99% o más de casos de asilo y jueces que aprueban el 90% o más de casos de asilo. Ahora dirás, abogado Gianfranco, entonces también necesito tener suerte para ganar mi caso de asilo. Pues, como todo en la vida, un poco de suerte nunca hace daño. Y también quiero aclarar que no estoy aconsejando a nadie de que venga a California para llevar su caso aquí, porque también en California hay jueces que deniegan más del 90% de casos de asilo. Simplemente, como todo en este video, son consejos para que puedas tomar una decisión informada para maximizar tus chances de ganar tu caso de asilo. Aquí te voy a dejar otro video que estoy seguro que te va a ayudar. No te olvides de suscribirte y apretar la bendita campanita. Éxitos y bendiciones.